un poco la propuesta de Bolivia al mundo entero. Tenemos entrevistas. Quiero darle la bienvenida en esta tarde a la ex viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva, que está con nosotros. Doña Cintia, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Milton Guzmán desde Estudios. Muchas gracias. Gracias a Villayala. Muchas gracias, Milton. Buenas tardes. Arranquemos de inmediato. ¿Qué le ha parecido la propuesta de Bolivia a la cabeza del presidente Luis Arce? ¿Mantenemos ser el referente también de propuestas interesantes para el cuidado de la madre tierra hacia el mundo entero? Pues totalmente. Ha sido un discurso importantísimo si tomamos en cuenta que es además un discurso en el momento, en el pospandemia, digamos, en el que estamos tratando todo el mundo de salir de la pandemia y de recuperar la economía. Y es un discurso que claramente nos indica el presidente la necesidad de abordar este escenario de COVID y de recuperación de la economía de manera resiliente. Obviamente, él ha mencionado lo que es el modelo económico, social, comunitario, productivo, que es el modelo nuestro, pero ha ampliado muchísimo y me parece súper importante hacer énfasis en lo que él acaba de decir. La necesidad de crecer sin olvidar las necesidades de toda la sociedad. Es decir, no estamos hablando de proteger a la madre tierra, separándola de nosotros, protegiéndola al margen de los derechos y las necesidades de las personas, sino de buscar un modelo mucho más justo, ecológica, social y económicamente. Y ahí él plantea no olvidar jamás que debemos crecer redistribuyendo, crecer cerrando brechas entre los más ricos y los más pobres, reduciendo desigualdades económicas y sociales, pero también crecer cuidando en armonía con la madre tierra, es decir, buscando modelos económicos, productivos, de acción general en todo el país, que obviamente en todo el mundo, que cuiden y restauren y recuperen los sistemas naturales de la madre tierra. Entonces, me parece que esa mirada tan integral que tenemos en Bolivia ha sido muy claramente plasmada por el presidente, pero además, diciendo algo que es central, la economía y el cuidado de la madre tierra no pueden ir divorciados. Tienen que ir de la mano porque tenemos que construir este modelo con justicia ecológica, justicia social, justicia económica, para asegurarnos que todos salimos juntos hacia adelante, recuperando además los sistemas naturales y manejándonos sustentablemente. Doña Cintia, y claro, el presidente también hacía referencia a lo que usted decía, diciendo que la madre tierra como sujeto colectivo de derechos es posible verla y no simplemente como algo a lo cual no se lo puede tocar. Sin embargo, con respeto se puede llegar a este objetivo. Pero el tema económico es fundamental y ha hecho referencias y comparaciones que son fundamentales. Como más del 70% de la tierra productiva en el mundo está a cargo de 1 o 2% de personas que tienen poder económico en el mundo. Cuando la madre tierra puede darle tanto a los pueblos indígenas que son quienes tienen la responsabilidad y han cuidado la madre tierra y especialmente los bosques en el mundo. ¿Cómo lograr este equilibrio para terminar con este tema de verles nada más el lucro económico, verle la situación capitalista a la madre tierra, doña Cintia? Sí, efectivamente le ha sido muy muy claro. Tenemos que tener pero meridianamente claro que la producción y reproducción del capital no va a permitir jamás un sistema justo socialmente, ambientalmente, económicamente para toda la humanidad y para nuestro país. Y en ese sentido, por ejemplo, presentar un ejemplo de nuestro propio país, ¿no? En el ámbito de los bosques y de las tierras, nuestro país ha avanzado enormemente en la democratización del acceso a la tierra. Tenemos un avance importantísimo en el derecho de las mujeres. Para ser titulares del derecho a la tierra, tenemos avances fundamentales en la democratización del acceso a los bosques, es decir, el 90, 70, 80 por ciento de los bosques se hallan bajo derechos indígenas, originarios y campesinos, en territorios indígenas, etcétera. Pero por el otro lado, queda muy muy claro que los sistemas de transformación de los productos de bosque están en manos privadas. Y entonces esto genera una serie de rupturas donde realmente el lucro al utilizar, al manejar los bosques, la biodiversidad, se hallan en manos privadas, en manos empresariales. Y es donde en realidad se enriquecen a costa del patrimonio natural, que es de todos nosotros, de todas nosotras, pero también es particularmente la base fundamental para la recuperación y para el crecimiento y la mirada de desarrollo propia de los pueblos indígenas, originarios, campesinos en nuestro país. Entonces, sin ninguna duda, transformar esas desigualdades en el acceso a los medios de producción, a las tecnologías, asegurar que las tecnologías, los sistemas de asistencia técnica y los procesos de transformación estén en manos también de la mayoría, que son los que tienen los y las que tienen los derechos sobre los bosques, por ejemplo, en nuestro país, es un paso central a dar en la línea correcta. Definitivamente. Y vivimos una crisis y debe haber responsabilidad y conciencia. Son múltiples las crisis que estamos viviendo y que amenazan a la madre tierra. ¿Cuáles son los riesgos, doña Cintia, si es que no comenzamos a tomar acciones inmediatas? Bueno, sin ninguna duda, tenemos que entender esta confluencia de crisis desde la perspectiva no solamente ambiental, es decir, no solamente estamos afectando los sistemas naturales, sino que estamos poniendo en riesgo la vida humana en la tierra, pero además estamos contribuyendo a sistemas que degradan a las personas, que les quitan la posibilidad, las oportunidades de crecer. Estamos avanzando entonces en una crisis hasta de democracia, hasta de derechos sociales, de derechos culturales, de derechos económicos y de derechos ambientales, que justamente la comprensión, el mandato de nuestra ley de Madre Tierra, de los derechos de la Madre Tierra, es la base para poder efectivizar estos derechos de manera integral, de respetar los derechos sociales, culturales, los derechos económicos de hombres y mujeres, a la vez que respetamos los derechos de los sistemas naturales. Es en realidad una propuesta en la que imbrica a todos estos sistemas de derechos para poder salir adelante, construyendo un modelo de desarrollo, un modelo económico mucho más justo, mucho más socialmente sustentable, equitativo, inclusivo, en fin, incluyéndonos a todos y superando obviamente las brechas de pobreza. Definitivamente, y hay que tomar acciones inmediatas sobre este tema. Y Naciones Unidas se ha convertido en un lugar en el que se han lanzado muchas propuestas y además discursos también muy interesantes, pero que lamentablemente quedan en eso. Y el presidente Luis Arce dijo es momento de comenzar a poner en práctica cada una de estas propuestas que tienen los países y que debemos, por supuesto, ir respetando. Y ha lanzado al final una convocatoria a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, doña Cintia, en la cual dice, construyamos un grupo de amigos de la armonía con la naturaleza, con propuestas transformadoras e inclusivas y que vayan a tener acciones inmediatas. ¿Cómo interpretar esta convocatoria que ha realizado el presidente Luis Arce? Pues es una convocatoria que le da, si quiere, la patada inicial a la siguiente fase de estos diálogos. Usted sabe que estos diálogos en Naciones Unidas llevan casi 10 años. Fueron inspirados también por justamente nuestro gobierno, por el presidente Evo y por nuestro gobierno como Bolivia. Incluso hay años que nuestro país ha financiado estos diálogos interactivos en Naciones Unidas sobre armonía con la naturaleza, buscando encontrar e inspirar a los países del mundo a reflexionar en las transformaciones que requieren en sus propias naciones, en un respeto total a las diferencias históricas, culturales y de propuestas que cada uno tiene. En estos 10 años han habido propuestas interesantísimas y el presidente Lucho lo que hace en este momento es plantear un mecanismo para que todos esos esos, esas experiencias, esas prácticas que se están desarrollando en los países puedan además enriquecer prácticamente a otros países, pero también a nosotros mismos y poner de manera pues inmediata procesos de transformación serios de todos los sistemas, las barreras, los obstáculos que no nos permiten avanzar en modelos mucho más justos, más equitativos y más respetuosos de la naturaleza. Soña Cintia, quiero agradecerle por estos minutos, sin duda alguna es un tema que nos puede llevar muchas horas, continuar debatiendo y analizando las propuestas que ha realizado, pero lo bueno es que Bolivia se mantiene como un referente a nivel internacional de acciones concretas para respetar a la madre tierra y esto debe continuar por supuesto. Muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes, muchas gracias y a todos y todas los que nos escuchan. Gracias a usted, era la ex viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva, compartiendo con nosotros un análisis de lo que ha realizado el presidente Luis A.